Continuamos nuestra conversación el día de hoy con la doctora Beatriz Arangel. Beatriz, ya has dicho que los procesos de cambio no son pacíficos. Es una sentencia dura y creo que lo dice de cara a la gravedad de lo que has expuesto en el segmento anterior. Te decía que no solamente estamos en presencia, concluye uno, de una crisis política. Es como que de una crisis de la aplicación del orden público internacional. Yo te he escuchado en muchas entrevistas, incluso hablando, conversando con nosotros sobre, por ejemplo, el tratado de Palermo, tratado sobre contra las mafias internacionales, contra la universabilización del delito. Te he escuchado hablar sobre la necesidad de que las naciones vayan un poco más allá en la protección de los derechos humanos, de la aplicación de los de la articulación de las de las mesas de enforcement para precisamente prevenir lo que nos ha venido ocurriendo, que es la cooptación, por ejemplo, de todo el hemisferio por el foro de Sao Pablo, que avanza con una eficiencia mucho mayor a la que somos capaces de contrarrestar. Te dejo esta introducción para que nos hagas tu análisis a partir de aquí. Bueno, yo siempre he pensado que uno de los gravísimos problemas de América Latina es que nunca se han tomado en serio las naciones de América Latina, salvo contadas excepciones, no se han tomado en serio el tema del orden. O sea, el imperio de la ley, la necesidad de tener un estado de derecho, de proteger el estado de derecho y hacer que ese estado de derecho se aplique para toda la población. Porque también, a mi modo de ver, los países de América Latina heredaron un marco institucional feudal y ese marco institucional feudal no fue modificado por los procesos de independencia, sino que siguieron, 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 siguieron ese mismo orden feudal que en lo económico es extractor de renta y en lo político es corporativista, fue lo que continuó llevando adelante el desarrollo institucional de las nacientes naciones de toda América. Porque Estados Unidos fue otro proceso completamente distinto. Estados Unidos no lo colonizó nadie. En los Estados Unidos crearon unos señores que venían escapando del absolutismo de la corona británica, un sistema que fuera absolutamente republicano, con peso y contrapeso y balance de poder, para que nunca el autoritarismo pudiera tomar ese sistema. Pero en América Latina lo que hubo fue el traslado de las instituciones de la edad media española al territorio americano. Y esas han sobrevivido. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes unas instituciones de índole corporativista? Que las cúpulas de las corporaciones son las que se benefician del desarrollo económico y del Estado de Derecho. Mientras que las grandes mayorías, durante muchísimos, bueno, 500 años, no han podido lograr convertirse en clases medias que estabilicen una república. Entonces, bajo ese esquema, es muy difícil pensar que América Latina va a lograr el desarrollo y va a lograr la estabilización de la democracia. En este momento, lo que tú estás viendo, por ejemplo, es una reacción profunda de toda la población de América Latina, toda, en contra de los gobiernos, lo que se llama la revolución contra la incumbencia. Los colombianos votaron en contra del gobierno de Duque y en contra del estatus quo que eso representa. Los chilenos hicieron lo propio. Ahora están regresando al centro porque las noticias que tenemos entre Chile sobre lo que ha ocurrido en el referéndum es que la constitución hecha por las fuerzas que ganaron las elecciones va a ser rechazada por la población en su conjunto de una manera absolutamente tajante. En Argentina, cuando vengan las elecciones, seguramente va a haber una locomotora en contra del kirchnerismo. En Brasil, lo más probable es que Bolsonaro pierda. Pero no es porque son de izquierda ni de derecha. La gente no es socialista ni lulista. La gente lo que no quiere es un estatus quo que los agobia y que les impide ser lo que en todas las democracias liberales hay, que es una población clase media con libertad individual para, como decía Adam Smith, en la búsqueda de su felicidad individual, crean la felicidad de toda la colectividad. Eso no lo hemos podido hacer en América Latina y lamentablemente esta es la última oportunidad que tenemos porque se abre una posibilidad con el redespliegue industrial en que va a entrar Estados Unidos más esta nueva acomodo geopolítico mundial con estas dos potencias que van a ser rivales en lo político e interdependientes en lo económico. Alberto Venegas, te comentaba, hablando privadamente, este famoso economista argentino, Alberto Venegas Lynch, irreverente, ha dicho, bueno, ¿y para qué necesitamos el Banco Mundial? ¿Para qué necesitamos el Fondo Monetario Internacional y todos estos organismos multilaterales que a fin de cuentas son grandes burocracias que se alojan en hoteles seis, siete estrellas y no terminan resolviendo realmente el drama de los países? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo no sé si el Banco Mundial estaría de más. Creo que el Fondo Monetario sí, porque el Fondo Monetario, mira, como todas las instituciones surgidas después de 1945 forman parte de un orden. El Fondo Monetario representa el orden de Bretton Woods, pero la manera como la economía mundial estaba organizada en 1945 no es igual a como está ahora. Para empezar, es decir, era una economía manufacturera. Hoy en día es una economía de servicios y los servicios se están volviendo cada vez más digitales. Entonces, ese marco institucional que con tanto éxito provocó el crecimiento y la estabilización de la economía mundial que emerge después de 1945 y que es fundamentalmente manufacturera y no una economía de servicios, posiblemente no tenga una respuesta para las necesidades de las economías de servicios. Entonces, yo, el Fondo a lo mejor, pero yo creo que el Banco Mundial, los bancos de desarrollo se han cumplido una labor importante y la van a seguir cumpliendo. Mira a los chinos con su banco de desarrollo y la iniciativa de esa Belt and Road, independientemente de la posición ideológica que tú tengas frente a eso y que digas, no, porque es que los chinos lo que quieren es sacar de esos países las materias primas por poder seguir alimentándose economía. Sí, eso es verdad, pero en Tanzania no había carreteras y ahora las hay. Y esas carreteras que llevan las materias primas para los chinos también llevan las medicinas para los poblados, también llevan los maestros que van a ir a las escuelas y también llevan los intercambios internos domésticos del país. Entonces, yo creo que Tanzania está mucho mejor con las carreteras que hicieron los chinos que antes de que las tuvieran. Entonces, yo lo que creo, por eso te digo que las reglas del juego, que hay que revisarlas porque ahora se imponen nuevas reglas del juego. ¿Qué es lo que más necesitan los países en este momento? Necesitan tener una buena infraestructura que les permita profundizar el sector digital de su economía. Yo creo que hay que relanzar el tema de la educación, hay que ajustar todo lo que es la estrategia educativa, la formación a los nuevos tiempos. Creo que ciertamente estoy de acuerdo con Vanegas en el sentido de que mientras más intervienen estos órganos multilaterales, impiden los consensos, los libres consensos entre las partes y el Estado se convierte en, obviamente, un árbitro que es un elefante blanco que apadrinado por estos organismos de pronto me luce que no favorece lo que es el nuevo mundo, la nueva dinámica del mundo que es mucho más rápida que lo que es capaz de pronto de proveer este tipo de dinámica. En el próximo segmento tenemos que ir a la pausa. Beatriz, si quiero entrar en el tema de la cumbre, ¿cómo lo ves? Y no quiero que anuncies lo que ya yo sé que vas a anunciar, pero me lo dices en el próximo segmento para compartirlo con la audiencia. Ya venimos con ustedes. Es mi querida amiga Beatriz Cherangel, que tiene una retina sumamente crítica a veces cuando entramos en estos temas. Ya venimos con ustedes. En segundos, Enfoque Global, no se apartan de nuestro lado. Gracias. 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 Gracias.